y aquí les traigo un nuevo vídeo de cómo hacer el nudo a una atarraya de nylon este vídeo me lo pidió mi amigo John John Zabalarrieta vamos a proceder a hacerle el nudo, este vídeo es mostrándole por qué es necesario hacerle dos nudos a una atarraya de nylon mire, aquí hicimos un nudo entonces mire, por qué es necesario hacerle dos nudos la atarraya de nylon es muy complicada usted le hace un nudo y usted cree que él ya quedó apretado por lo menos aquí, yo la apreté entonces yo creo que ya, para mí, supuestamente ya está apretado pero no, el nylon es muy escurridizo cuando uno le pone el peso, el aplomado, la cadena mientras uno no la ha tirado, él no se ha corrido espera que enfoque mire, mire, ahí ya enfoco, mire, ahí, yo puedo pensar que está, que ya está apretado, pero mire lo que pasa a ponerle, a ponerle la cadena y en la pluma, mire, están viendo mire, un amigo le vendieron una atarraya y yo le dije, no esta atarraya está mal tejida porque los 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 nudos no están bien apretados y él me decía, no, si están bien apretados le dije, no están bien apretados pero no quise seguir acercándole porque pues era él él fue él cree cree que porque se veían bien en su lugar pues estaban bien apretados entonces a los que las voy a ensayar a la laguna y las sacó los encontró todos los nudos acá arriba todos así así y yo le dije, si ve lo que yo le dije esos nudos no estaban no van a venir bien apretados me fuera esperado entonces yo los hubiera guiado para que fuera a conseguir una una atarraya mejor porque pues en ese momento yo no tenía atarraya para para venderle y él como tenía huafán no no esperaba que yo tal vez terminara alguna y entonces se fue a la loca y le metieron esa atarraya mal tejida entonces mire aquí yo le hice otro nudo dos nudos mire entonces aquí usted ya no mire mire que no se corre no se no se corre del sitio dos nudos por mucho que salemos no se corre mire porque tiene dos nudos entonces de que nos sirve nosotros tener una atarraya de nylon por muy bonita que la veamos y a la hora de ensayarnos nos que hemos desilusionado porque porque hay gente que por vender rápido hace las cosas a la carrera si ve entonces ahí donde por uno pues pagan todos no porque van a decir no pues esa atarraya así tal vez el otro también la tejer así pero yo mi consejo es que si usted va a comprar una atarraya de de nylon no se fije en 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 que si tiene buen seno porque pues toda atarraya tiene que llevar seno no fíjese más en los nudos en el tejido si el nudo está bien apretado nomás saque un minuto de su tiempo en llegar y hacer esto vamos en llegar a hacer esto vamos a hacer el nudo aquí llegar y hacer esto delante del dueño para que él vea que lo que él hace tiene que está mal porque no es bueno que se le roben el dinero así con materiales mal hecho entonces usted saca un minutico de su tiempo y lo estira así y empieza a jalarlo así y si el nudo no se corre y ahí está bien tejida está bien apretada entonces ahí si compra pero si usted llegó y de un jalón se corrió que sea un poquitico no la compre porque eso va a ser mala inversión entonces es mejor pues aunque no le encuentra tan fácil ensayarla cada vez que ustedes le vayan a vender una atarraya ensayarla porque hay gente que por vender pues como le digo hacen las cosas a la carrera y así dañan la fama de los tejedores de atarraya si bien entonces voy aquí voy banqueando los 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 nudos vean de dos nudos miren entonces vamos a hacer uno de tres nudos este es un tres nudos si es la atarraya de nylon con un solo nudo mientras que hablando de la sinceridad mientras que las atarrayas de nylon no son duras duraderas porque esto esto nomás es porque corta el agua rápido para más nada usted que para que le dure bastante no porque si cae en algún algún río donde haya alguna palizada usted un medio jalón ahí se rompió y si no sabe tejerla pues hasta ahí llego cambio pues para mi la más duradera son las de terlenca o cáñamo entre el cáñamo y la terlenca pues me quedo con la de cáñamo porque duran más pero esta atarraya nuestra atarraya de nylon son mero lujo si y y para que después le vengan a vender una atarraya mientras que no son duradera le vengan a vender una atarraya que los nudos se corran imagine que desilusión con que desilusión tan grande le queda al pescador que usted ve que bien trae el pescado ahí como se corrió el nudo por ahí salió el pescado pues uno se sentiría muy robado porque que le vendan una cosa mal hecha no aguanta si ve pues voy a pausarles el video para mostrarle como va la unión como se une la atarraya bueno aquí ya llegamos a la parte donde vamos a hacer la unión debido me lo pidió mi amigo manuel escalante pues cuando hay personas que no tejen a cierta raya no yo o sea que se van tejiendo solamente una línea así antes cuando ya tienen las mallas que ellos quieren ahora así hacen la unión la vienen pegando desde arriba hacia abajo hacia determinado pero a mí me gusta irla pegando y una vez que vaya quedando de su forma sigue una vez que vaya quedando la forma que es aquí vamos a correr la cámara entonces aquí metemos la aguja estos son los dos hilos el hilo es de la aguja y el hilo de guía entonces metemos la aguja por aquí que quede parejo pues la hacemos el nudo aquí que une ahí hay hay mucha luz bueno entonces ahí se ve se alcanza el nudo pareja entonces aquí le hacemos otro nudo para que ya que más más firme ese nudo porque recuerden que esta unión es otra malla otra malla que sale aquí le hacemos un nudo por arriba y apretamos y ahí nos va quedando el nudo apretado y bueno así quería darle un consejo a todos los que tienen atarraya de de nilo bueno pues las atarrayas de nilo ellas no son o sea que lo bueno es de la atarraya de nilo es porque pues corta el agua rápido si ya ya a los que uno la tira después que tenga un buen peso eso es baja es de una pero si ustedes quieren que le dure su atarraya mucho más cuando la atarraya tiene la atarraya usted ve que se pegó no le hagan fuerza si andan con alguna otra persona si sienten que hay pescado pues le dicen a la otra persona que le coja la soga de recuper de recupere y se mete y la desenrea donde está porque si la jala créanme que la va a reventar se puede romper la atarraya así entonces mientras pescamos y sentamos que se enredó no le haga fuerza solamente pídale al que ande con usted que la tenga temblada y mientras usted se mete y la desenrea y verá que ahí se evita que la atarraya se le rompa bueno y así quedó la de de mi atarraya mire aquí va quedando el o sea que mientras yo acabo esta vuelta entonces aquí ya me espera este hilo estoy tejiendo y él me está esperando acá vuelvo y tejo hago el nudo aquí y tejo y sigue dando la vuelta y me sigue esperando acá esta es la guía bueno espero que les haya gustado el video que se suscriban a mi canal que le den like que comparte no olviden dejar sus comentarios que estaré ahí para responder chao y que el chau ¡Gracias!